Buenas a todos, miércoles 1 de junio de 2022 Os voy a presentar el cebo que tenemos hoy en Pescadoran dos hermanas Advertencia, no hay americana Pasemos a presentar lo que nos ha llegado Fijaros Fijaros que tita grande Tita grande, vale Nos ha llegado también Coreano Jumbo para la corvina, para hacer manojo Vale Fijaros Pinchamos una con la aguja Y dos o tres por la cabecita haciendo un ramillete Vale, que lo harían esta postura Que más, nos ha llegado Tita Vivi, mira que Vivi más buena Pinta tiene, vamos a dar mano un poco Vale, tita Vivi Tenemos también rosca Que nos puede valer el sustituto Con el americano Rosca de huelva, a ver si puedo sacarla Rosquita, vale Esta es la normal Vale, y rosca de la extra Fijaros que gusano la rosca extra Fijaros que gusano Más interesante Sano, muy bueno Y muy gordo, vale Rosca de la extra ¿Qué más tenemos? Tenemos el cangrejo normal y corriente Tamaño normal y corriente Cangrejo Mezclado a los tamaños Vale Aquí lo llamamos cangrejo Para espigón, para ría Donde no hay que hacer lances largos Y También tenemos El cangrejo premium Fijaros que tamaño Para el surcachi Fijaros que tamaño Vale, un anzuelo del dos por ahí Se lo ponen en ladito Y esto pega unos pepinazos Que desde Tarifa Llega a Marruecos Con ellos Y después pasamos al catalán Fijaros que catalán tenemos aquí Llevamos ya dos o tres semanas Recibiendo un catalán muy bueno Mira Fijaros que catalán Este es el mezcla, vale Este es ahí Vienen un par de ellos Tres más grandes Y un par de ellos Tres más pequeños, vale Y El catalán extra Fijaros Cómo es el extra El grande, grande Así pasa con cuidado Y sin partir Aquí Fijaros Fijaros Qué gusano Mira Mira que gusano más interesante No es No es un Viaje de carne Pero es un gusano muy bueno Mira Mira qué catalán más buena Teniendo este gusano ¿Para qué quiere uno americano? Es lo que yo pienso Pero bueno Hay gente que es que no es capaz de pincharlo Pero no No es capaz de pinchar Otro tipo de catalán Este se pincha perfectamente Fijaros Fijaros qué presencia tiene el gusano ¿Lo veis? Mira Este tiene un poquito de hueva todavía Pero mira Mira qué gusano más interesante Te lo he hablado de aquí De aquí Las cabezas Que se vean las cabezas A ver Mira qué gusano Bueno Pues nada En pescador ¿Vale? Dos hermanas Reserva Al 696-08-8773 Señores Anden vivos Que para el fin de semana Va a haber mucha demanda Y veremos a ver Gusano que nos queda Un saludo a todos Gracias Gracias